Hola amigos de youtube que tal como estan? hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer un poco de oro les voy a enseñar como hacer oro en el WoW Art es un servidor privado de la version 3.3.5 Lich King entonces este... muchos se preguntaran que hacen para tener oro sin ningún tipo de trampa sin ningún tipo de truco acá no hay nada de eso si quieres hacer oro principalmente tienes que recoger todo lo que encuentres a nivel bajo yo empece haciendo eso desde nivel 15 cuando ya inicie a hacer las mazmorras y poco a poco claro que me han ido ayudando por ahi uno me regalo una bolsa pero la mayoria de cosas que tengo aqui pues lo he conseguido yo comprando con mi propio oro actualmente tengo esa cantidad 1565 siempre hay que estar vendiendo y revendiendo las cosas que nos traigan las cosas que nos caigan también hay que venderlas eso nos sirve bastante bueno vamos a ir a la subasta primero les voy a enseñar como hacer cuando entras a subasta tu pones buscar y hay todos los objetos que no? que puedas encontrar en total hay un 3357 objetos de todo tipo pero cuando vas a armaduras y a veces quieres comprar algo yo cuando entre pues no habia tantas cosas que digamos habia mas de niveles 80 sin nivel bajo poco no? entonces yo he ido subastando cosas tambien y veo que hay gente que tambien lo sigue haciendo y asi van avanzando otros que lo venden mas barato uno lo vende mas un poco mas caro de acuerdo de la calidad esta es mi subasta actual yo tengo todo esto ahorita en subasta 140 objetos osea a veces acaba el tiempo tiempo de espera tengo que volver a revenderlo y asi va saliendo de a poco yo le pongo el limite de 48 horas por el mismo de que el tiempo osea para mi mas tiempo es mejor no? asi la gente puede ir y ver y comprar para sus personajes bajos en cuestiones a esto siempre hay que ver primero el precio en que lo venden no se si esto funciona ah ya bueno los unicos que hay en barra de hierro solamente soy yo que lo estoy vendiendo a 40 de oro cada una cada barra este bueno no se si la compraran voy a intentar ponerle la misma cantidad de precio para poner eso tienes que hacerle 1 y 2 porque se multiplica entonces ya al ponerlo en subasta sale el precio no? que esta ahi no? 40 de oro porque si le pones 40 se va a multiplicar y es demasiado entonces buscamos aca barra de acero ahi va a salir barra de acero de titanes y pues no hay, no hay ninguna barra de acero y eso hay que ponerlo yo lo pongo al mismo precio porque para que la gente pueda acceder rápido y poder hacer sus armaduras no es necesario ponerlo a alto precio para ganar oro de a pocos va aumentando tu oro yo ahora tengo que juntar porque la montura y la equitacion de nivel 70 esta pero bien carisima barra de oro si se usa pero muy poco acá esta en bueno acá este le ha puesto 40 41 el mío esta 2 de oro 3 de oro no puedo equipar eso no, no vamos a comprarle vamos a ponerle igual 2 3 y si compran compran este de acá la van a comprar también ya esta listo vamos con los paños ahora paño runico lo estan vendiendo en jajaja en 20 este es un miembro de hermandad en 20 20 lo estan vendiendo osea en 1 1 muy bien entonces cuantos tengo yo yo tengo un paño nada mas si no me equivoco vamos a buscar ese paño y lo vamos a sustentar para poner el otro acá esta no puedo equipar eso como lo esta poniendo en 1 1 nosotros lo vamos a poner en acá vamos a ponerle 80 90 perfecto 18 18 paños de seda a nivel bajo todas estas cosas cuestan porque oh dios mio pero esto se pasaron como este precio esta asi a mi me conviene bastante porque ya yo le bajaria solamente vamos a ponerle en ese caso vamos a intentar con con un 15 con un 15 16 a ver ya esta entonces ya es bastante menos no bueno asi se hace esta esta la venta ya ya esta mi subasta tengo todo este oro para recibir ya tengo oro vendido bueno de repente me han devuelto algunas cosas vamos a ver el vamos a ver el el buzón a ver que tal como esta la venta por acá esto es lo que acabo de retirar esta venta va a venir recien esto ya me lo compraron esta es la anterior y estas cosas son las que han devuelto se acabo el tiempo de subasta ya no lo compraron esto si y esto si entonces que hacemos con esto lo volvemos a subastar como son cosas asi nivel bajo es bien complicado que las compren demora bastante porque a veces no quieren a veces estan ahi este no tienen oro o estan en nivel 30 y apenas tienen comprarnos su montura pidiendo prestado todavia y ya no tienen mas oro no saben como hacer pero hay que dedicarse a esto todo lo que encuentras paños, armaduras que no te sirvan asi veas que tu osea veas que este uno de oro ese uno de oro te sirve bastante bueno ya esta toda la ciudad esta hecha ya tenemos bueno esta es mi bolsa los espacios que tengo esto es lo que actualmente estoy usando para mis profesiones que estan ahorita estamos en 3 3 1 la voy subiendo mi armadura que tengo actualmente es todo lo que he hecho de mi herreria y una y unas cuantas cosas de estas son de esto lo compre esto fue de mazmorra mazmorra esto fue de misión y todo esto de aca es lo que he fabricado yo con mi procesion esto si me ha caido en matando un rare alla en peninsula esto es misión esto es mazmorra en misión esto fue en si no me equivoco cuariada la negra esto lo he hecho yo y esto fue en mazmorra esto de aca tambien lo he hecho yo y esto de aqui me cayo en mazmorra tambien las cosas que tengo son la mayoria hechas por mi mineria revia estoy subiendo a la par como voy subiendo el nivel en cocina me he quedado en equitacion esta bien en pesca tambien me he quedado bastante bajo y en primeros auxilios esta el maximo por lo que siempre estoy usando mis paños bueno este espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la proxima cuídense adios hasta la proxima hasta la proxima la proxima